Hola, 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 pequeñas luciérnagas del canal ¿Cómo están mis chicos y mis chicas? Espero que súper, súper, súper bien Bueno, me he encontrado una caja con un montón de bisutería de bolseritas y colgantes y cosas así decorativas que no utilizo hace un montón de tiempo y la verdad es que necesita un poquito de orden y de limpieza y saber qué me sirve, qué no me sirve y bueno, organizarlo un poquito os voy a enseñar la caja para que veáis cómo está todo, que está hecho un desastre como veis hay un montón de cosas aquí dentro que ni yo misma sé que son y pasa algo y es que yo suelo comprar muchas cositas decorativas porque me encantan los puestos hippies y las dientecitas y tal pero después la verdad es que no me las pongo, soy así de desastre a lo mejor me pongo algo durante un tiempo y al cabo de un mes o dos meses me canso y no lo uso más y así sucesivamente con casi todo por ejemplo estos pendientes de tous y este anillo lo debéis conocer porque ya llevo bastante tiempo que lo estoy usando aunque he dado un periodo también sin ponérmelo bueno, el caso es que no suelo utilizar mucho esto aunque después queda muy bonito y depende con qué te lo pongas pues te favorece más o menos la verdad es que no sé muy bien cómo me voy a colocar para poder sacar las cosas y que lo podáis ver quizás pongo la cámara un poquito más para atrás para que veáis la mesa un momentito aquí vamos a empezar a enseñar los productos y a ver qué hacemos con ellos bueno esto es una pulsera que pesa bastante que tiene como piedrecitas de colores que brillan y la apertura es por aquí si podéis verla tiene un montón de colorcitos pues todos verde, rojo, turquesa marrón morado es bonita y realmente pega con todo porque es de plata y los colores pues al final favorecen siempre y cuando yo me lo pondría con con una camiseta de color liso no estampado porque sería demasiado cargado simplemente algo liso con alguno de los colores que hay aquí en la pulsera y puesta quedaría así y puesta quedaría ya me diré si os gusta o no vale la puerta suena a un fantasma bueno pues esto lo vamos a poner en este ladito no voy a verlo porque lo voy a poner más apartado de la mesa lo vamos a poner como algo más alternativo esta pulsera esta pulsera no me la he puesto creo que nunca en realidad esto si que pega con casi cualquier cosa de igual liso estampado es como de color no sé explicarlo es como de bronce un bronce envejecido no pesa absolutamente nada es muy finita y anchita rígida no tiene ninguna apertura sino que se pone por la mano se introduce por aquí tiene como la base es como metálica y tiene como tres cintas diferentes del bronce con decoración distinta bueno las dos de los extremos son iguales y las del centro son un poco diferentes la verdad es que esta bonita voy a poner en el mismo lugar que la otra esta pulsera de aquí es morada rígida por ejemplo hoy me pegaría un montón con el color de uñas que llevo es de madera y tiene como unos dibujitos que no sé lo que son son como como lágrimas no no son lágrimas como no sé como ahora lo enseño igual es rígida y se simplemente se mete por la mano por dentro es negra que no sé dos la parte que no es una es Por ejemplo, con la ropa que llevo hoy Creo Que podría pegar Bueno, no lo sé Sí, porque este peto Este peto es de rayitas Como rosita y blanco Y esto es como lila Puede que pegue un poquito Tampoco es Lo suyo, pero bueno No desentona tampoco, creo Ya me daréis vuestras opiniones Vale, aquí tenemos una pulsera De color vaquero Con flores blancas Es de tela Es como de plástico Negra, pero forrada De un tejido vaquero Con Florecitas Florecitas blancas 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 Bueno, esta es mejor ponérselo con unos vaqueros, obviamente Y por encima cualquier cosa, rojo, negro, blanco, verde incluso se me ocurre Y es cómoda porque tampoco pesa absolutamente nada a pesar de ser tan grande Y es bonita, a mí me parece bonita, me gusta Bueno, ¿cuántas bolsiritas? Estas dos son iguales Tienen bastante brillo, son iguales que la morada pero de color marrón ¿Veis? Es igual, solo que el color cambia Y quizás estas yo me las pondría por el color más en invierno Porque son tonos color tierra Puedes ponerte una o puedes ponerte dos, depende como te guste más Muy bien Seguimos Estoy intentando sacar primero todas las bolsiras que me encuentro Esta es otra vaquera igual pero más clarita Mucho más clarita, más fina y tiene como pliegues así en vertical También este tejido vaquero Esta por ejemplo está forrada completamente por dentro y por fuera Sin embargo la anterior no Veis, para que veáis la diferencia con la otra Esta por dentro no está forrada por fuera sí Y es mucho más ancha Y más oscura Esta es más bien para los vaqueros oscuros Que son átulos oscuros Que son átulos oscuros Y claro tiene muchos puestecitos hippies Y ahí me compré esta de unas chicas que después bailaron la danza del vientre Y es una pulsera A ver, antes de ponérmela La pulsera es como es plateada metálica Y tiene una unión entre un anillo y la pulsera Y tiene tres piedrecitas verdes color esmeralda Se abre normal así Simplemente se coloca Y se puede ajustar a tu tamaño de la muñeca Con lo cual es súper práctico Porque ni te va a quedar grande ni te va a quedar chica Se coloca el anillo Y ahora la pulsera se cierra A la media de tu muñeca Y queda así Vale Entonces Pues es curiosa Es original Y yo por ejemplo Esto Pues te lo puedes poner Yo por ejemplo Esto me lo pondría con algo negro Porque resaltaría más el color verde Yo Pero bueno Cada uno Pues como le guste más Obviamente La verdad es que no pesa nada tampoco Y es muy cómodo Yo intento comprarme cosas que no pesen Aunque cometí el error hace tiempo De comprar pendientes largos Que pesaban Y la mayoría de ellos Ahora mismo no me los puedo poner Porque me molestan Que cuelguen mucho delores De todas formas De todas formas yo sé de actualizar Siempre Casi siempre Pequeñitos Bueno Estoy pensando que tengo muchas cosas En la caja Y no voy a dar tiempo a verlo todo Porque es demasiado Pero bueno Vamos a enseñar unas poquitas Y si os gusta el video Pues otro día Enseñamos el resto Esto ya es un colgante Creo que este sí que lo he enseñado En algún video Este cuero Es de cuero Marrón Trenzado Tiene dos tiras De cuero Marrón Trenzados Y aquí Unas anillitas Doradas Pero un dorado Un dorado Apagado Desde que es como Típico Que se ponen los romanos Y eso A mi me parece Que es muy bonito El color del dorado No se ve Porque Tiene mucho brillo El foco Pero bueno No pasa nada La apertura Es la típica Que es el ganchito Que se abre Y se coloca así Vale Queda uno más cortito Y otro más larguito Como lo pondría yo Yo lo pondría Por ejemplo Esto Con algo De color blanco Por ejemplo Creo que resalta más Unas tirantas O quizás Una palabra de honor Color blanco Este por ejemplo Que voy a sacar ahora Vamos a ver Por qué Esto está tan lleno Este me gusta muchísimo Creo también Que lo enseñe En algún vídeo Este piedras Verdes Diferentes tonalidades De verdes Súper bonito Brillante Está como Anudado En un crochet Marrón Y esto es como De alambre Marrón También Se ha forrado De un hilito Marrón Y tampoco Pesa Es muy bonito Y muy elegante Y muy llamativo Tu te la sospechichas Al Paco Y Y ya está. Para abrir es super fácil Simplemente hay que abrir por aquí Colocar y cerrar Se queda A esta altura Que para mi es perfecta Porque no me gusta Tanto cuando queda muy pegado Arriba Me gusta que sea un poquito más Abajito Así Y queda muy bonito De verdad que sí Por lo menos para mi, claro Es que no vea Como está la mesa aquí en medio Fue un rollo para enseñarlo Así de cerca Pero bueno Vosotros creo que lo veis Muy bien, pues no lo vamos a quitar Esta bolsera Es muy parecida a la primera Bueno A mi me recuerda a la primera que hemos Enseñado Aunque realmente es diferente Solo que es ancha Y tiene muchos colores Esta es la primera Y esta es la segunda La otra La otra tiene como Piedecitas brillantes Y esta tiene un montón Pero un montón De decoración Diversa Con mucho colorido Y es super currada Es super bonita A mi es que me encanta De verdad Pero tiene un inconveniente Tiene un inconveniente Y es que Se le van cayendo Algunas de las piedecitas Esta que están aquí Encrustradas Os voy a enseñar Como queda puesta Así es como queda puesta Y a mi De verdad De verdad Que me gusta Me gusta muchísimo Pero Ya os digo El inconveniente Es que estas cositas Se le van cayendo A veces Y que también Se quedan enganchados Como Como Están así No sé como se llama Esos soportes Que agarran Lo que es la piedra Pues esos A veces se quedan enganchados A la ropa O al pelo Y eso no me gusta Ahora vamos Ahora vamos a sacar Esto de aquí Que es Otro colgante Del estilo Del verde Solo que es Circular Tiene Un montón De colores Pero dos tonos Entre azul Y rojo Veis tonalidades De azul Y rojo Y también me gusta Es más discretito Que el otro Porque es más pequeñito Y tiene como La decoración En medio Y ya está Es exactamente igual Todo de crochet Y va anulado Y queda así Comodísimo No pesa nada Y yo tenía Una Yo tenía Una pulsera Juego Pero no sé Si estará aquí O no Bueno No está No está La habré perdido O estará en otro lado No sé Bueno Continuamos Esta pulsera Lo hace una chica Artesanal Es una pulsera artesanal Lo compré también En la Luna Mora Y me gustó Muchísimo Por el color El color Fijaos Que color Tan precioso Que tiene Me encantó Y Bueno Esto ya ves Esto sí que no pesa nada Es de cuero También Y está Pues Bañado En En tinte O en colorante Como turquesa El broche Es esta Este pivotito Que se mete el agujerito aquí Y ya está Incluso Lo que es El dibujo De la pulsera Lo hace Ella Tenía diferentes modelos Pero de este color Solo tenía Este Y el color Fue lo que realmente Me encantó Porque también tenía Otros Pero es que Es muy original De verdad Que se mete el agujerito aquí Que se mete el agujerito Y la Bueno pues así es como queda puesta Es un poquito hippie Y es comodísima Es súper cómoda Y para quitar tan sencillo como tirar Y ya está Bien Esto también se lo compró una chica artesanal Bueno que ella y su novio hace productos artesanales Este ojo de tigre Esta piedra de ojo de tigre Bordeado con aluminio Y un cordoncito Que no sé si te cuero Si yo te cuero también Y el broche también es súper bonito de aluminio Con unas espirales Y igual no pesa nada Y no sé me parece súper chula Esta por ejemplo podría pegar con esta pulsera Estoy viendo así que combinaría muy bien Pues esta queda pues con el tamaño que a mí me suele gustar Ni muy corto ni muy largo Y comodísimo Esto lo tengo hace ya por lo menos 7-8 años Este es uno de mis colgantes favoritos Este me encanta Tengo predilección por él Este no sé Creo que es como una cuerdecita O de cuero finito Y tiene entrelazado como pequeñas turquesitas Y Bueno esto que es turquesa no Si Y no sé Me encanta la textura Me encanta la caída que tiene Me encanta la correita esta Y me encanta como queda puesto Es súper favorece un montón No sé Me encanta Y bueno pues esto Os voy a enseñar como queda Las bolitas esta de los extremos Se meten por este agujerito Y ya está Listo tal cual Me gusta muchísimo este Es que no pesa nada Ahí como Es como una re decilla La pulsera que estaba buscando antes Que era conjunto con este colgante No está Pero si está Esta Que es muy parecida Y es morada Es un morado oscuro Y es súper bonita Me encanta También me pega mucho Con el color de uñas De hoy Es muy chula La verdad que queda súper bonita Tiene como mucho brillo Y el cierre es muy original ¿Veis? Tiene estos dos cuercitos aquí Y queda muy muy bonita Por último Os voy a enseñar Un colgante más Y voy a cortar el vídeo Porque los perros del barrio Llevan todo el vídeo Todo el vídeo Ladrando Y llevamos 40 minutos Este colgante No sé si lo he enseñado alguna vez Tiene como cuatro 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 Circulitos rojos Con diferente decoración Es también del mismo estilo Que los otros La cadenita También Es como Trenzada Con unas bolitas De color bronce Y pues esto Queda muy lindo También Por ejemplo Y si que me pega Con este peto Por el tema De los colores Además Tiene una forma simétrica Muy chula Porque tiene como dos grandes Y dos pequeños Vamos aquí Muy bien Bueno chicos Vamos a ir cortando Porque los perros De verdad Han estado Todo el día Tengo ladrando Y no me van a dejar Acabar tranquila Y antes de que la cosa Se ponga peor Mejor una retirada a tiempo Todavía nos quedan Unas cuantas cositas Dentro de la caja Si queréis Si queréis Verlas Pues otro día Hacemos otro vídeo Aquí tenemos Todas las pulseras Y aquí tenemos Todos los colgantes Y ahora Los voy a meter En la caja De forma ordenada Pues nada chicos Un beso Y hasta el próximo vídeo Chao 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 Chao